qué es la que está pasando mi gente bienvenidos toda mario enrique reacciones y hoy corillo hoy les voy a traer el último vídeo de carol g si del año corillo no se me asusten carol g no acaba anunciar que este va a ser su último vídeo del año cuando hablamos de carol g sabemos que carol g se ha convertido en un artista mundial no solamente eso mucha gente habla latino que urbana no este carol g se ha convertido en un fenómeno mundial musicalmente al igual que va a pony ahora cuando hablamos de carol g hace cuatro años cuando yo hablaba de carol g mencionaba nombres que estaban tú sabes ahí pegadito con ella cuando hablamos de nati natasha becky g y entre muchas carol g era la menos que daba los números hablando de números no estamos hablando de tú sabes de fama ni nada de eso pero carol g era como que la ovejita negra el fin del día y yo me recuerdo yo me recuerdo que hicimos un vídeo voy a tratar de buscarlo y hablamos de las féminas y yo aposté todo a carol g yo dije carol g es la única artista femenina para este tiempo cuatro años atrás que no ha necesitado ninguna colaboración esto fue ante la colaboración que hizo con barb bonnie no necesitaba colaboración ni empujo de nadie obviamente nati natasha tú sabes tenía a pina y tenía esos corillos tenía el corillo de pina el fin del día becky g estaba rompiendo y tenía un pasado extremadamente exitoso cuando hablamos de la pantalla grande pero carol g era como dije la ovejita negra y hoy 2023 ya acabándose el año podemos ver que carol g se ha convertido en en el fenómeno que es la artista top leading mundialmente no latino no urbano el artista mundialmente femenino ella es las las que todas quieren ser pero si nos da este vídeo que se llama que chimba de vida y lo que acabé de ver en instagram es más como como un macho de lo que sucedió este año así que voy a parar de hablar mierda y voy a brincar el derechito a la reacción y nos fuimos con ellos ahí está lo máximo que le pasó este año yo tengo estos dos ángulos y estoy jugando con los dos ángulos y me fascina tuvo un bebé ay no a mí no me dijeron que carol g tuvo un bebé mírala mira mírala tuvo un bebé miren esto ahí la gente empieza a espectar a especular carol g tuvo un bebé este año y no nos dijo cómo se mantuvo en forma todo este tiempo mentira eso tiene que ser el bebé de alguien dejan la mierda dejen la mierda una gira extremadamente exitosa un álbum un álbum cabrón y te viste viste de rags to riches como se diría en inglés de de trapitos a riquezas al fin del día súper duro no tenía pa' volar y ahora volamos en jet free ropa que no valía la cambié por valentino y la ropa que no valía la cambié por valentino Saturday Night con Rihanna coño tengo para este video porque hay tantos fucking locros locros es que ese español mío está increíble tantos logros puñeta con Rihanna Saturday Night Live una gira exitosa tío esto está bien cabrón hablaron mal los puso a tragar saliva y seco ok ¿de quién es el bebé que lo siguen enseñando? ¿será que el bebé te día de verla o soy yo fucking hablando mierda aquí? ¿qué no me dejes? estoy cagado estoy asustado mínimo tuvo un bebé con Anuel y no nos dijeron mentira ay dios mío me imagino que ese es del hermano o algo así la sobrinita Mickey Mouse seguimos una nena buena con un piquete maliente bien y huevota porque ella es la bichota la bichota es la que ella es puñeta mira ahí espérate 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 que dijo ahí porque me fui me fui esto es para todos ustedes que dijeron que la bebecita la bichotita tiene una chimba de vida que ella no podía y ahora tiene una chimba de vida enseñándoselo a ustedes canto de cabrones ¿oíste? ¿oíste? porque la bichotita puede ¿oíste? no la bichotita la bichotota seguimos miren esto que chimba de vida terminó con el hombre que al fin del día yo no voy a hablar claro yo pienso que tú sabes si uno hay tiempo que uno se va enamorando que uno quiere y todo eso pasa pero como podemos ver aquí yo creo que ellos siempre estaban como que enamoraditos carol y fe ¿tú me entiendes? y este fue el año que todos dio frutos esa flor esa flor dio ¿cómo se diría? fruto ¿no? como que dio a flor floreció la flor de la chimba de vida la chimba que los dos son chimbasices cachimba maminga yeah yeah ok aquí nos están poniendo espérate que nos están poniendo aquí espérate dice quiero agradecer a todos por acompañarme este año por hacer parte de tanta felicidad y tantos sueños cumplidos ajá si ustedes si ustedes oh perdón sin ustedes nada de esto sería posible deseo lo más lindo para todos y no se y no se preocupen que sin coño es que ellos no se leen ni para el carajo y no se preocupen que si este no fue el año vamos a manifestarlo juntos para que el próximo y todos los que vienen sean años increíbles de cumplir sueños y metas los amos a todos y gracias por tanto caro fucking lina super duro ok me gustó ese mensajito al final porque fue un mensaje extremadamente lindo vamos a hablar en pocas palabras tú sabes obviamente vimos el mashup de la vida de carolina de la vida de carol g un año extremadamente lleno de de éxito de fruto de cosas grandes que le sucedieron en su vida pero al final de la canción ella nos puso este mensaje que no solamente fue que habló de ella ella está hablando ella te está hablando a ti como fan te dijo a lo mejor este año no fue tu año a lo mejor no tuviste los frutos que yo tuve o el éxito que yo tuve pero tú nunca sabes si el año que viene este que viene el 2024 2025 va a ser tu año y es una posibilidad de que lo sea trabaja fuerte en todo lo que quieres al fin del día y que trabaja fuerte verá sus frutos se me fue esa parte ahí se me fue dale rewind el que trabaja fuerte se le van a dar los frutos al fin del día bien lindo bien lindo este video quedó cabrón me gustó fue un video de los haters dirán que esto fue un video de show pero los fans dirán que esto fue un video bien hijo de puta y yo digo aquí que esto fue un video bien hijo de puta porque estuvimos aquí cada video cada video que ella hizo cada canción que ella soltó estuvimos aquí para apoyarla y ver ese éxito desenvolverse y romper con eso dicho corillo eso es lo que le tengo súper duro por favor no se olviden de suscribirse comentar darle like compartir activar la campanita de notificaciones corillo los quiero mucho y nos vemos pronto caro g en nuestro corazón siempre deuces no se olviden no se olviden y